Hey, 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 ha, 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 ha El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco Con la joyera colorada Con la joyera colorada Con la joyera colorada Con la joyera colorada Hola, si deseas esta edición tal como la escuchas, pero sin la voz de locutor, en la descripción del video está nuestro contacto Y WhatsApp para mayor información, te esperamos Con la mano vamos, con la mano vamos, una muertecita Hola, si deseas esta edición tal como la escuchas, pero sin la voz de locutor En la descripción del video está nuestro contacto WhatsApp para mayor información, te esperamos Hola, si deseas esta edición tal como la escuchas, Pero sin la voz de locutor, pero sin la voz de locutor, en la descripción del video está nuestro contacto WhatsApp para mayor información, te esperamos La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque lo tiene, porque le falta, marihuana que fumar Hola, si deseas esta edición tal como la escuchas, pero sin la voz del locutor En la descripción del video está nuestro contacto WhatsApp para mayor información Te esperamos Yo te aseguro que yo no fui 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 Yo no fui